En la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana prestamos servicios de mantenimiento a distintas aeronaves militares, como es el caso del C-295. Realizamos mantenimiento mayor, cumplimiento de ADS, service bulletin y demás requerimientos. Esta aeronave es utilizada por la Fuerza Aérea para realizar distintas misiones, traslado de personal, traslado de carga como víveres y lo más importante, traslados aeromédicos masivos con un máximo de 24 camillas. Fuerza Aeronáutica Fuerza Aeronáutica Fuerza Aeronáutica Gracias por ver el video.